A cuatro meses de iniciada esta obra, paralizó sus labores, según informaron los trabajadores de la construcción del hospital de Pangoa, quedando en estas condiciones. Han pasado más de 30 días que se habría paralizado las labores de construcción, quedando solo dos personas por dos turnos en el área de vigilancia. ¿Los trabajadores existen acá en este, aparte de usted y aparte de aquí de vigilante? ¿Cuántos están aquí trabajando? Somos cuatro, dos en la noche y dos en el día. ¿Dos de vigilancia? ¿Usted de vigilancia también? ¿O de vigilancia en el día y de vigilancia en la noche? No, hay otros, hay señores que están en la noche. En la noche, ¿no? Y usted me dice, ¿desde cuándo, reitero nuevamente, desde cuándo se ha paralizado esta obra? Nada más, no queremos estar dando directo al tiempo. Ya, claro, solamente le voy a responder esa pregunta porque no estoy actualizado. La financiera de diciembre es para ahora. Esta obra empezó el 26 de agosto con la primera piedra puesta por el gobernador regional de Junín. El presupuesto de esta obra asciende a más de 72 millones de soles, siendo el consorcio Pango A2 quien debería culminarla en un año y medio. Hace unos minutos que ahí, del 15 de diciembre, no hay trabajadores acá. No, sí, justamente ayer han venido, vinieron a sacar la máquina. Por eso, han venido, pero desde el 15 de diciembre usted me dice que han dejado, han paralizado la obra. ¿Exacto o no? Sí, sí, más o menos. Han paralizado porque, como digo, fiestas de fin de año, todos quienes están en su familia. ¿Y ahí todo enero tampoco han venido ningún trabajador? Sí, siempre vienen esporádicamente, sí. ¿Qué hacen acá? Vienen a ver cómo está la gente, si estamos trabajando nosotros. Ah, ustedes están supervisando si están trabajando o no. La construcción del hospital de Pango A2 hasta el año 2019 tuvo un avance presupuestal poco más del 31%, pero en el avance físico llega al 1% y en el presente año no existe ningún avance. Ante esta situación, el consejero José Villazana intentó realizar una inspección a dicha obra, pero esta fue obstaculizada por los vigilantes al indicar que no se contaba con el permiso del gobierno regional. En la puerta acá del hospital de Pango A2, que no nos permiten el ingreso, estamos con la autoridad policial, estamos elevando a una congelación policial. Ellos manifiestan, pues, el 15 de diciembre, desde esa fecha para adelante no hay trabajadores. ¿Cuál es su nombre? Se han preguntado a los funcionarios del gobierno regional y de los cuales ellos no están permitiendo el ingreso. Aquí solamente hay dos vigilantes. No están permitiendo el ingreso porque no quieren que sepamos que esta obra está paralizada. Lo que queremos es que esta obra se reinicie de inmediato, en la más brevedad posible, que eso voy a manifestar este lunes 28 de enero en el Consejo Regional.